Mira que risques tengo, unas chulas, aquí contra la Terra Media, aquí para ver si ganan zombies o humanos o qué, y luego tengo el juego de tronos, que mira, esta es una edición especial, que mira lo que llevan, para que veas todo lo que vas conquistando, te lo vas marcando, pero es que luego no, tiene dos mapas, esos y Westeros, este por aquí, que pasada, y este por aquí, que lo he puesto al revés, pedazo de mapas, y luego mira, mira, te viene cada ejército, con los simbolitos, como los que usan en el juego Stannis con el mapita, con el wargo, estos con la rosa de los Tiret, estos tienen la larpía, como los mogollón, el solete de los martel, los doración, como los monton, y luego viene con los daditos, y aquí te pueden tocar pues, John Snow, que bien, bueno, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!